Hola, mi nombre es Laura Hernández y yo enseño en la Escuela Lafayette en el programa de doble inmersión kinder y yo soy muy orgullosa de ser una latina x porque mis raíces son de México y yo he crecido aquí en Estados Unidos. Hello, my name is Mrs. Laura Hernández and I teach at Lafayette Elementary in the dual immersion program. I have Mexican roots but I am American grown and I am very privileged to teach the children about my culture, México. Thank you. Gracias. Hola y feliz mes de la herencia latina. My name is Mr. Octavio Mujica. I am a proud and fortunate to be Mexican American, a Latino from Mexico City, Mexico and Long Beach, California. I am a product of Long Beach Unified School District. I went to Riley Elementary School, Hamilton Middle School and Jordan High School. I am the Parent Involvement Specialist at Jordan High School. I am also Vice President of Puente Latino Association and the Advisor for the Latin American Student Society. Today, I want to wish you a happy Latinx Heritage Month. Please remember, help your community support each other and do not forget happiness is not in the destination but in the journey to get there. Remember also, it is awesome to be you and si se puede. Hola, hello. I'm Mr. Maris and I'm a proud Mexican American educator from Jalisco, Mexico. I am also a proud product of Long Beach Unified. I am a math and Spanish teacher at Gompers K-8. And I just want to wish everyone a happy Latinx Heritage Month. And I want to tell my students to dream big, work hard, and make it happen. Because guess what, my friends? Si se puede. Hola, Long Beach Unified. Me llamo Lloyd Wilson y soy uno de los directores aquí en Wilson High School. Adelante, Bruins. Con orgullo me gustaría dejarles saber que yo soy de Costa Rica, soy Tico, y es un honor poder vivir aquí en los Estados Unidos. Aunque estamos viviendo en tiempos críticos, yo sé que todos podemos y vamos a salir adelante, siempre y cuando estamos juntos y unidos. Bendiciones y feliz mes de nuestra herencia latina. Hola, mi nombre es Gloria Perez Arce. Soy orgullosamente mexicana del estado de Sinaloa y soy intérprete del Distrito Escolar Unificado de Long Beach. Quiero desearles un feliz mes de la herencia hispana y recuerden que todo se puede. Hi, my name is Ms. Morales and I am proud to be Mexican American. I am a product of Long Beach Unified School District. I went to Star King, Hamilton, Jordan, and Kelsey Long Beach and I am a proud fourth grade teacher at Star King Elementary. I wanted to wish you a happy Latinx Heritage Month and go King Royals. Hola, mi gente. Yo soy el señor Espinosa. Estoy muy orgulloso de ser México Americano. Soy el director de la Escuela Elizabeth Hudson. Feliz mes de la herencia latina. Hola, mi nombre es Ángel García. Estoy muy orgulloso de ser mexicano, salvadoreño y americano. Trabajo para el Distrito Escolar de Long Beach en el puesto de college student aid desk. Feliz mes de la herencia hispana. Hola, my name is Mrs. Ocampo y soy orgullosamente mexicana. I am the principal at Chavez Elementary School. Happy Latinx Heritage Month. Recuerden siempre que si se puede. Buenos días. My name is Mr. Gershwin Razo. I am a 10th grade history teacher and the avid coordinator at Cabrillo High School and I am a proud Chicano, a first generation Chicano of Mexican descent. Happy Latinx Heritage Month. And remember, la unión hace la fuerza y si se puede. Hola, my name is Mrs. Acenas and I am proud to be Guatemalan. I am a first generation college graduate with a master's in math education. I teach at Gompers, math and science to sixth graders. Happy Latinx Heritage Month. Hola, mi nombre es Eugenia Talamantes. Estoy orgullosa de ser salvadoreña. Soy un técnico evaluador estudiante para la Oficina de Servicios de Apoyo Escolar Educación Especial para el Distrito de Long Beach. Saldremos adelante en cualquier situación difícil cuando traemos las diversas culturas y trabajamos juntos. Feliz mes de la herencia hispana. My name is Mrs. Vasquez. I am proud to be Mexican American. I am an instructional aid special at Rogers Middle School. Happy Latinx Heritage Month. Mi nombre es Maestra Hernandez y soy una maestra latina de matemáticas aquí en North Long Beach en la escuela secundaria Hamilton. Y como un producto de Long Beach Unified School District me da mucho orgullo que soy una maestra y le estoy dando para atrás a mi comunidad. So, feliz día del patrimonio latino y recuerdese, si se puede. Hello Long Beach Unified. My name is Ms. Funes. I am the seventh grade science and health science teacher and the sixth and seventh engineering elective teacher at Gompers Middle School. Soy orgullosamente salvadoreña americana nacida en Hacienda Los Lagartos en el departamento de Sonsonata en El Salvador. Recuerden que toda meta puede ser alcanzada por medio del esfuerzo, el sacrificio y la fe. Happy Latinx Heritage Month. Hola comunidad del Distrito Escolar Unificado de Long Beach. Soy la señora Rubalcaba, intérprete y traductora en la unidad de traducción en la oficina de equidad, acceso y preparación universitaria profesional. Soy mexicana del estado de Michoacán y estoy orgullosa de ser ex alumna del Distrito Escolar Unificado de Long Beach. Feliz mes de la herencia hispana. Hola, soy Gabriela Arredondo. Es un orgullo ser mexicana. I am the CIC counselor at Poly High School and I am also a product of Long Beach Unified School District. It is an honor and a privilege for me to be able to return to Long Beach Unified to serve our students and families. I wish everyone a happy and healthy Latinx Heritage Month. Hola que tal. My name is Nelson Molina and I am proud to be a Latino and a product of LBUSD. I am the accounting technician for the Office of School Support Services. Happy Hispanic Heritage Month. Hola, my name is Ms. Garcia and I am a phenomenally proud Latina educator. I have been teaching ninth grade English here at Poly in the Beach Academy since December of 2014. May our Latinx community continue to prosper and accomplish amazing things. Happy Latinx Heritage Month and hashtag si se puede. GmbH. 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 ¡Gracias!